Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers. El ganador obtiene todo. ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada. K's Battles ya están en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cápsulas y atención, vamos a por una pegatina de 700 euros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hora de abrir cápsulas. Hace bastante que no abro cápsulas y como sabéis chicos y chicas, la que más me gusta abrir es esta que tenéis en pantalla. Porque esta pegatina de aquí vale ya 700 euros, casi 800. Es una auténtica barbaridad. De hecho, vengo a hablar de cómo están subiendo las cápsulas antiguas, las cajas antiguas. Porque también he estado viendo si hacer, por ejemplo, un vídeo buscando la Case Hardenet. Y la caja esta, que es la primera de la historia de Counter Strike, a 50 euros. Yo me he venido abajo chicos y chicas, porque es que encima no hace mucho hice una apertura de... No sé cuántas abrí, pero eran como 40 o 50 cajas, algo así. Y me costó 1000 euros. Y ahora eso chicos y chicas costaba, pues lo que antes 1000 euros ahora cuesta que 3000. O sea, una auténtica barbaridad. ¡Acaba de pasar la calavera! ¡Acaba de pasar la calavera! No te asomes si no quieres salir. Tú, cuando quieras salir, asómate. Pero como digo, chicos y chicas... Por favor, que salga este y no este, eh. Por favor. Vamos a ver si tenemos suerte. Porque, como digo, ya es que se está yendo todo de madre con el precio. Sobre todo las cosas antiguas. Me parece una gran inversión si tenéis el dinero hacerlo. Porque, como digo, la cosa es un sin parar. Veremos cuando se acaba la nueva caja. Hablando un poquito de todo, espero de corazón que lo hagan próximamente. Ya, de hecho... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! Chicos y chicas, ¡conseguimos! ¡Hostia puta! La pegatina. De más de 700 euros. Para que la gente que lo sepa, he invertido casi 500 euros en abrir estas 25 cajas. Y me han salido unos 3, 4, 5, 6, 7. Siempre es el puñetero 7, chicos y chicas. ¡Ay! Por favor. Por favor. ¡Ay, otra vez! No, a ver. ¡Hija de la gran puta! ¡No! ¡No salgas tú! ¡No salgas! ¡Nadie te ha invitado a la fiesta, cabrona! Es que... Para que veáis lo que vale. Es un auténtico despojo esta pegatina. Vamos a ver lo que vale. Eh... 20 euros. Bueno, pues lo que vale la cápsula. O sea, si nos toca el plátano, el dinero de la cápsula lo hemos recuperado. Buah, pero es que ya me han salido dos rosas. Esto ya no puede ir a mejor. Supongo que no. Lo dicho, me había gastado 500 euros. Lo bueno que podremos reinvertir este dinero. Ahora mismo... Ahora mismo... Morde... O sea, si estoy sin grabar, estaría mordiendo el teclado ahora mismo. Pero ¿cómo puedo ser tan putamente desgraciado que me toque dos plátanos de los cojones? O sea, pero vamos a ver. Plátano. ¡Pero vamos a ver! Por favor. O sea, imaginaros... Por cierto, este es el código de la bomba, por si no lo sabíais. Eh... Imaginaros cómo hubieran tocado... Serían 2100 euros, eh. Y es la misma categoría de dific... Enviadle este vídeo a vuestros amigos. Enviadle este vídeo a vuestros amigos. Esto no se lo puede perder nadie. Este puto chiste que me está haciendo Valve no se lo puede perder nadie. Este puñete... Y me sigue tocando el plátano de los cojones. ¡Me cago en la puta! Llevaríamos 2800 euros y me llega a volver a tocar la calavera. Mira, para que veáis... Y esto lo digo en serio... Que esa es una de las cajas más rentables de la historia de CSGO. Para mí es la cápsula más rentable de la historia porque... Es que es muy probable que te toque una rosa. El caso es... Eres un desgraciado de mierda como yo... O... Eres un león suertudo como el Tito Stacks. Le toca siempre todo. Y te salen muchas jalaveras. Probad suerte chicos y chicas. Como digo, es... Son 20 euros. Bueno, sí, 20 euros porque son como 18 cuando las he comprado más la llave. La llave es barata. ¡Joder con la calaverita de los cojones! ¡Joder con la calaverita de los cojones! Pero bueno, nos tocan 5 cajas. Igualmente, apertura profit. Me parece que entre todas las pegatinas a lo mejor que irán... Pues vamos a decir que son 700, 760. A lo mejor sacó 300 euros de beneficio. Bueno, no. Sí, 300 euros de beneficio. A nadie le hace daño 300 euros de beneficio, ¿no? Que podemos invertir. Como digo... Ah, por cierto. Si queréis participar en este sorteo, por favor, mirad el vídeo que he subido hace unas horas de Keydrop. Porque ha sido una auténtica delicia. Y ese cuchillo va a ser para uno de vosotros. Pues dos capsulitas, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Sacar dinero a GameN está bien. Podría haber sido más. Él lo sabe. Y por eso se ha querido mamonear en mi cara. Pero volveremos más fuertes. Y sobre todo, con más dinero el miércoles. El miércoles yo creo que voy a hacer algo bárbaro, tío. Pues me voy a despedir con esto. Séptima capsula, chicos y chicas. Nos ha tocado esta pedazo de pegatina. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo abriendo capsulas. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.